Estamos bien Pelea Pelea Ahí Y si tu quieres pelear, pelea No ronques más y vamos allá Y si tu quieres pelear, pelea No ronques más y vamos allá Guapo 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 Los otros días te pusiste guapo Yo estrubo cualquier boquetrapo Me dicen bravo, el cambumbo Tu te lambo y rápido te sumo Guapetón de barrio Me gustan los líos No se ponga bravo compay Yo ando por lo mío Yo nunca me quito Soy como el gallo Me río un bravillo Yo tiro pa'lante y pa'lante En los cacerillos No me tiras yo te tiro Que lo mío es la pelea Súmate pa' que tú veas Yo te saco pa'l tío Me gusta la pelea Eso es lo mío No se ponga guapo No se ponga guapo compay Lo saco pa'l tío Aquí en donde sea Aquí en donde sea Vamos pa'l barrio Y pa'l cacerillo Llegó el maquemaya Llegó el maquemaya Aquí conmigo No quiere el lío Go'l Pa'l Dime a ver Que pa'l Tua' 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 Hapir Tua' Tua' Te saco partido, tu busca pelea, te saco partido Si tu traes el bonche, yo busco a los primos míos Aquí en donde sea, vamos para el barrio, para el cacerío Y ando con pirulos, que con los cueros siguen encendidos No tienes problemas, si no te los buscas Que tu no tienes problemas conmigo, si tu no te los buscas No tienes problemas, si no te los buscas Que tu no tienes problemas con todo el tiburón Ay, pa' que te asusta Tienes problemas, si no te los buscas Te hace la cae, te hace la cae, te hace la cae, te hace la cae Pa' que no se busca Tienes problemas, si no te los buscas Tienes problemas, si no te los buscas No tienes problemas, si no te los buscas